Hey muy bien a todos gente de la style, soy MrCloro10 y estamos por aquí de vuelta por el canal Y hoy os traigo aquí un nuevo vídeo muy interesante sobre Fortnite Hoy os voy a explicar como podéis jugar en Play 4, Xbox o PC juntos Podéis jugar todos a la misma partida Es una forma que solo se puede hacer registrándose en una aplicación Que ahora nos sigan a continuación Y tendremos un oyente muy especial que ahora veréis a continuación Nos ayudará a una persona que estará desde su Playstation 4 Y nosotros estaremos desde PC, entonces nos agregaremos los dos desde ese sitio Y podremos jugar los dos juntos en la misma partida, vale Así que nada, si os mola el vídeo y si os sirve, dejad un like, vale Ya sabéis que, pues, molan los likes ahí a tope Y nada, y si no, pues decidlo por los comentarios y a ver si os puedo ayudar por ahí, vale Así que nada, os dejo el vídeo ahora a continuación y nos vemos en el próximo ¡Adiós! Vale, para empezar tendréis que entrar en vuestro ordenador Y entrar en la página de Epic Games, vale Esta es esta de aquí arriba, pero igualmente lo dejaré por abajo por la descripción, vale Aquí dentro, pues, ya podéis ver, hay un montón de juegos de Epic Games, vale Está el Paragon, bueno, el Fortnite también, hay muchos juegos Pero nosotros lo que nos interesa es darle aquí a la derecha Get Epic Games Una vez le demos, se nos instalará, bueno, se nos descargará un instalador aquí abajo Y tenemos que clicar y nada, y tenemos que instalarlo, vale Vale, una vez lo hayáis instalado, pues aquí tenéis la aplicación, vale Epic Games Launcher Esto es lo que os habéis instalado Entonces, vosotros lo que tenéis que hacer es clicar encima y se os abrirá esto, vale Esto es un launcher, con lo cual aquí podréis agregaros O agregarme a mí, vale, para poder jugar con vosotros O sea, desde PC, desde Play 4, desde Xbox, donde queráis Entonces, vosotros os vais aquí arriba, vale Arriba a la derecha, donde está un simbolito aquí verde Le dais aquí Y aquí, bueno, como podéis ver, ya tengo un montón de amigos agregados Pero vamos a hacer la prueba Con el señor Sial, que está por aquí Muy buena Sial, compañero Eh, ¿qué pasa chicos? Está aquí el señor Sial, que también es youtuber de Fortnite También y de Zombies, así que nada Os dejaré el canal, su canal por la descripción, vale Para que os pase ahí, hace ahí muy buen contenido Y nada, eh, vamos a agregarle Sial A ver, ¿cómo te llamas señor Sial? Y T, Y, Y, T, Sial ¿Y Sial? Y T, Sial ¿Qué más? Está Y T, Sial, ¿no? Sial 7 Ah, vale, 7 Ok, le mandamos solicitud, vale Tenéis que mandarle la solicitud de la cuenta de Epic Games, vale No de la cuenta de la Play o de la cuenta de Xbox, vale De la cuenta de Epic Games, vale Le mandáis solicitud Y ahora Sial Por favor Vamos a esperar a que lo acepte, ¿no? Vamos a ver si lo acepta rápidamente A ver Aquí está, vale Como podéis ver, pues ya está adentro Ahora Sial, como podéis ver, vale Está él en Play Yo estoy en PC, como podéis ver Entonces ¿Cómo podemos jugar juntos, no? Que el oro ¿Cómo podemos jugar PC y Play juntos? Entonces, cuando me tengáis agregado Ya podéis entrar al Bueno, yo en mi caso entraré desde PC, vale Para jugar con todos vosotros Y Sial está en Play 4, vale Entonces Ahora veréis Cómo podemos invitarnos entre nosotros Bueno, gente Pues una vez nos hemos agregado todos En la cuenta de Epic Games, vale Ahora mismo nosotros Como ya veis Estamos en PC Y el señor Sial está desde Play 4 Como podréis ver también por otra pantalla, vale Entonces Ahora como podéis jugar juntos La persona a la que os queráis unir Tiene que estar la sala abierta Por ejemplo Yo ahora mismo me pongo aquí, ¿no? En Epic Games Y aquí sale que Sial me deja unirse al grupo Y Sial está en PC 4 Y yo en PC, ¿no? Entonces Yo por ejemplo puedo unirme al grupo Y ahora mismo Yo estoy con Sial Y está por aquí Swaggy Que es un chiquitón ¿Qué tal Swaggy? Un saludito Y nada O sea, Swaggy y Sial Están por ahí en Play 4 Y yo estoy en PC Y podemos jugar en la misma partida Los tres juntos Ahora os explicaré más o menos Lo que tenéis que hacer Pero desde el otro punto de vista Para que podáis jugar conmigo En algún directo que haga Que seguramente lo haga esta tarde, ¿vale? Entonces, ¿cómo haremos esto? Para grabar con vosotros Y hacer streamings con vosotros, ¿vale? Con suscriptores Yo estaré jugando desde PC Y me podré unir a vuestras salas, ¿vale? Si sois de Play 4, de PC o de Xbox Da igual de qué plataforma sea ahí, ¿no? Mientras me tengáis agregado aquí Podré unirme a cualquier de vuestras salas, ¿vale? Entonces vosotros me tendréis agregado En Epic Games Aquí, ¿vale? La lista está de aquí Entonces yo, por ejemplo Me voy a unir a una persona cualquiera, ¿no? Yo que sea Sial que está en PC 4, ¿vale? Eh, vale Desde aquí no Tenéis que meteros desde aquí, ¿vale? Aquí están los amigos de Epic Games, ¿vale? Entonces, está aquí Sial jugando Y nada, yo me uniré, por ejemplo Al grupo de Sial Unirse al grupo Y Sial está jugando de Play 4 Y yo estoy desde PC, ¿vale? Entonces vosotros me tenéis que agregar desde allá Y yo, pues, cuando os tenga todos agregados Me saldréis todo el mundo aquí, ¿vale? Ya tengo mucha gente que me ha agregado Que me ha encontrado mi cuenta en Epic Games Pero tendré a todos vosotros conectados por aquí, ¿no? ¿Qué pasará? Entonces, yo me intentaré unir Yo que sé, por ejemplo A uno que es, yo que sé A esta persona, ¿no? Unirse al grupo Que está jugando a Fortnite No sé Me uniré Y jugaremos partidas con suscriptores, ¿vale? Tanto si hay de Xbox De PC O de Play Me molaría Que la verdad es que Intentar, pues, que seamos partidas de 4 ¿Vale? Entonces, si yo me uno Y solamente es uno Pues, esperemos A que se une alguien a la sala más, ¿no? Así que nada Espero que os haya quedado claro, ¿vale? Ya sabéis Agregaros desde Epic Games Muchas gracias a Sial Por ayudarme a hacer el vídeo Hola Sial ¿Quiere decir alguna cosilla? Hola, buenas tardes Nada, os dejaré el link, ¿vale? Para abajo Ya lo he dicho antes, creo Y nada Muchas gracias por ver el vídeo Si os ha funcionado Dejar un like Y si tenéis alguna duda ¿Vale? De ponerlo por los comentarios ¿Vale? Y el intento de resolver por allá ¿Vale? Sin problema Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!